Vamos a hablar del indulto a José Antonio Griñán, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, del PSOE y ministro de los gobiernos socialistas, condenado a seis años de cárcel por malversación de caudales públicos, un delito de corrupción. La cuestión es, ya saben, planea el tema del indulto, hemos conocido la sentencia, hay impresiones de que pueda tener un eminente jurista como Fernando de Rosa, que a continuación vamos a escuchar, magistrado, senador del PP, vicepresidente, incluso presidente interino del antiguo Consejo General del Poder Judicial. Don Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, supongo que le habrá echado un ojo a la sentencia, 1.200 folios no permiten en poco tiempo digerirla, ¿verdad? Pero lo fundamental, sí. ¿Qué impresión tiene usted de los votos particulares, que en su día decían que iban a ser un gran activo para los defensores de Griñán? Y yo no tengo esa sensación. Bueno, es que realmente la sentencia es muy clara. Es una sentencia que viene a ratificar lo dicho por la Audiencia Provincial de Sevilla, es decir, que viene a desgranar punto por punto todo lo declarado, probado ya por la propia Audiencia Provincial de Sevilla. Los votos particulares, como me preguntaba, pues bueno, realmente para mí, desde mi punto de vista, pecan de cierta incoherencia con respecto al propio relato de los hechos probados, ya que los propios votos particulares coinciden con la mayoría, con la sentencia, en el sentido de decir que tanto Griñán como Chávez prevaricaron, es decir, dictaron resoluciones injustas sabiendo que lo eran. Es decir, todos los magistrados del Tribunal Supremo coinciden en que tanto todos los condenados prevaricaron, lo cual ya es grave. Y entonces, pero luego lo que difiere los votos particulares de la sentencia es que dicen que no incurrieron en malversación, no malversaron el dinero público porque no eran conscientes de que el dinero que se prevaricó iba a ser destinado a fines ilícitos. Lo cual, desde mi punto de vista y respetando la opinión de todos los juristas, peca de incoherencia, porque si yo dicto una resolución injusta a sabienda que lo es, evidentemente, pues tengo que saber que si yo dicto esa resolución y el dinero que implica esa resolución, hombre, pues me tengo que saber que ese dinero iba a tener una finalidad ilícita, porque si no, ¿para qué prevarico? ¿Para qué dicto una resolución injusta a sabienda que se hubiera dictado una resolución y no hubiera tenido que prevaricar? Por tanto, la prevaricación es el camino para la malversación. Yo prevarico, dicto una resolución injusta sabiendo que estoy haciendo una resolución contraria a la ley con la finalidad de que ese dinero que se aprobaba en la Junta de Andalucía sea destinada a fines ilícitos y a enriquecimiento de determinadas personas. Por tanto, yo creo que tiene muy poco recorrido esos votos particulares, digo porque peca de esa incoherencia de una prevaricación, está encaminada siempre a una malversación, como hemos visto, y lo describe la sentencia. Don Fernando de Rosa, le voy a hacer una pregunta con tres variantes. La defensa anuncia que presentará un incidente de nulidad, ¿qué posibilidades cree usted que tiene de prosperar o no? En segundo lugar, dicen que por haber pedido el indulto a la familia, se paraliza el ingreso en prisión. ¿Eso es verdad o no es verdad? Y en tercer y último tema, está el asunto del indulto, bueno, pues eso es preceptivo que la Audiencia de Sevilla envíe un informe, aunque luego el gobierno pueda hacer lo que quiera, sin más, o podemos esperar que la Audiencia de Sevilla se lo ponga difícil, porque es la que escribió la primera sentencia ahora ratificada en el Supremo. Bueno, el incidente de nulidad no es más que un mecanismo que existe en la ley a disposición de las partes, pero que pueden utilizarlo cuando consideran que la sentencia ha tenido algún vicio que tenga que ser subsanado. La verdad es que no tiene ningún recorrido, porque, bueno, se trata de mecanismos únicamente garantistas, pero que pueden interponer el recurso de nulidad, pero yo estoy convencido que lo más probable es que la propia Sala del Supremo lo desestime, porque es una sentencia que reúne todos los requisitos legales. En segundo lugar, con respecto a la petición de la familia, la familia puede pedir el indulto en cualquier momento, pero una vez dictada la sentencia, a partir de mañana, cuando sea notificada y sea remitida a la Audiencia de Sevilla, la sentencia es ejecutable. Por lo tanto, la Audiencia de Sevilla puede en cualquier momento ordenar el ingreso en prisión de tanto Chávez y Grignan como el resto de condenados. Y luego, con respecto al indulto, es una medida que corresponde al Gobierno, pero que tiene un mecanismo. Primero tendrá que remitir, tendrá que, una vez pedida la familia y registrada del Ministerio de Justicia, empieza todo el trámite, que tendrá que pedir la opinión de la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la que le corresponde ejecutar la sentencia. Pero sea petición de indulto o el inicio del trámite por parte del Ministerio, no implica la paralización de la ejecución de la sentencia. La sentencia se tiene que ejecutar. Incluso cuando interpongan, que supongo que el siguiente paso será ir ante el Tribunal Constitucional, hay ya jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que está diciendo que cuando las penas son superiores a cinco años y que se interponga el recurso de inconstitucional ya no paraliza tampoco la ejecución. Por tanto, lo más probable es que en los próximos días veamos cómo se ingresan en prisión por la ejecución de la sentencia y por la gravedad de los hechos. Pienso que eso es lo jurídicamente adecuado. Lo demás, ya veremos las maniobras que puede hacer el propio Gobierno o que pueda hacer la propia familia, en este caso legítimamente. La familia tiene derecho a intentar hacer todos los medios para evitar el ingreso, pero ahí el Gobierno tiene que ser consciente que estamos ante un delito de corrupción. Se han malversado más de 600 millones de euros. Es decir, que a mí no me vale que digan que es que están pagando justo por pecadores o que no se valen duro, permitieron que otras personas se llevaran muchos duros, muchos millones de euros. Que los ciudadanos tienen que pensar la cantidad de colegios, hospitales, carreteras, pago de pensiones, que se pueden realizar con 600 millones de euros, que se repartieron entre muchas personas. Incluso ha habido, en la propia sentencia se describe cómo se consumía droga y se iba a costíbulos con ese dinero, que era de los parados de Andalucía. Por tanto, a mí no me convence cuando dicen que es que no se llevarían un dinero. Bueno, ellos permitieron que otras personas se enriquecieran, se enriquecieran. Y que, bueno, también podemos pensar que tanto Riñán como Chávez fueron presidentes de la Junta de Andalucía gracias a esos votos que, bueno, eran pagados con el dinero público. Don Fernando de Rosa, un placer enorme tenerle en el programa, es usted muy amable. Le deseo una feliz tarde. Igualmente, lo deseo.